No es la parte de estar sufriendo, no podemos esperar. Dominicanos es la hora de nuestro... Bueno, general, aquí estamos en San Juan de la Maguán. ¿Y haciendo qué? Bueno, estamos haciendo... Hoy tenemos una reunión con los comisionados de aquí. Una visita a los medios. Y también estamos, digamos que conociendo de primera mano el tema de la explotación minera aquí en la zona de los Romeros. Donde la misma receta de siembro, los sectores poderosos quieren explotar una riqueza importante en un yacimiento de oro. Propiedad de todos los dominicanos. Este gobierno irresponsable, charlatán, traidor, quiere también... Como el otro entregó a Baja, la mina de Orangotri, este es sinvergüenza, irresponsable y charlatán. Está patrocinando, ocupando y favoreciendo la explotación minera aquí en los Romeros. Pero, la idea de hacerlo aquí frente al ayuntamiento de San Juan de la Maguán, para mostrarles una edificación que fue hecha en 1947. O sea que tú tienes 77 años de ello. Miren la dimensión, ¿eh? ¿Pero cuál es el jefe que lo hizo? Fue en la era de decir... Pero miren la dimensión de esa edificación, la magnificencia, la majestuosidad. Porque el César lo que es del César, le dio lo que es de Dios. Miren esas columnas. Ustedes se imaginan el 47, hacer una estructura de ese tamaño en San Juan de la Maguán. Esto viene siendo como una Casa Blanca en miniatura. Pero eso es parte de una visión de nación. Visión de nación. Hay que reconocerle eso. No está siendo una apología. Ni tampoco planteándonos nosotros convertirnos en voceros ni promotores de eso. Pero hay que reconocer lo que está bien. Y hay que castigar y enfrentar lo que está bien. ¿Pero durante la democracia no está aquí una primera construcción de esa naturaleza? Infelizmente. Pero hay un país que es emocional, que es espiritual, que es abstracto. Pero también hay un país que es físico. Es infraestructura, carretera, puentes, empresas, las instituciones públicas. Y eso es la parte de una visión en esa época. Lógico. Esas columnas típicas. De Éfeso. Sí. Pero bien. Estos murales que estamos viendo ahí en pantalla. Sí. Definitivamente había... En el aspecto de infraestructura, de control migratorio y de rechazar el endeudamiento, hubo una visión de país. Y tenemos que volver, de alguna manera, a ciertos valores fundamentales, como es la austeridad en el gasto público. Lógico. El respeto a la autoridad. Tenemos que volver a... No al endeudamiento. Una política clara de control. Primero, control el endeudamiento. Y segundo, disminución de deuda. Porque tú el que debe, os ruego, paga. Sí. Son dichos muy cibaeños. Quinto, tenemos que volver a preservar con políticas claras el medio ambiente. Esa explotación de los romeros. Somos totalmente contrarios. Porque el agua vale más que el oro. Y este valle de San Juan, no solo el granero del sur, debe ser y puede ser el granero del Caribe. Con una pista de aterrizaje, sacando un producto de aquí. Para... Que usted lo monte aquí a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana, en todas esas islas. En todas esas islitas, Turcajancaico, Bahama, Aruba, Curaçao, donde hay un tomate vale 10 veces, 15 veces lo que vale aquí. Pero para que tengamos una visión del país que esta gente no tiene. Pero volviendo al tema medioambiental, la explotación aquí. Dicen, no hagamos un estudio de impacto ambiental. ¿Y quiénes lo van a hacer? Lo mismo de siempre. Lo mismo que hicieron el de la presa de cola. El barrigol. Ellos son los que van a hacer. Este pueblo está bajo ataque en todos los órdenes y en todos los sentidos. Y la única salida que nos queda, general, es Dios y unir lo mejor de este país para enfrentar este desafío. Lógico. Y le voy a decir otra cosa. Yo a veces, a veces no con frecuencia escucho. Que hay que ir al hoyo de friusa para ver la situación de la inmigración ilegal en este país. Pero voy a decir lo siguiente, para que no se pierdan en lo claro. Y han dado el paquete la cuarta vez que comienzo a recorrer el país completo. Hay un hoyo de friusa y todo lo que eso representa como amenaza a la supervivencia de la República Dominicana. Hay en 150, 158 municipios, en los 158 hay un friusa. Para que estemos claros. En la misma capital hay. En todas partes. En todos los municipios. Estuvimos en Santo Domingo Oeste el sábado. El sábado. Y eso está lleno. Está lleno. Entonces, ese es el desafío. General, doctor, yo diría que estoy algo con los mandatos estratégicamente. Porque no es verdad que un haitiano va a salir de Haití. Y se ha metido en un lugar donde ustedes ni siquiera conozcan. Estos son personas, enemigos de la República Dominicana que lo están estableciendo. Pero yo siempre he dicho, Manny General, que el problema no es lo que hagan los de allá. Es que quien jura defender, respetar y hacer respetar la Constitución de la República. ¿El presidente de Estados Unidos o el de aquí que jura eso? ¿Cuál es el de aquí? Entonces, se está lesionando, se está pisoteando la Constitución Dominicana. La tiene que venir a defender el presidente de Rusia. O el de Alemania, o el de Estados Unidos, o el de Francia, o el de Canadá. Que la tiene que defender, proteger y preservar. Manny, vamos a dar claro. Porque ciertamente hay presión de supranacionales. Es verdad. Es verdad que hay una agenda supranacional con ese tema. Pero el crimen y la traición la cometen las autoridades nacionales. ¿Y está en la cabeza quién? El popi pelón traidor. El traidor. Ese es un tolete traidor. El hombre que ha entregado este país. Y tiene que pagar el precio que se le ha aplicado. Oiga bien. Tiene que pagar el precio que se le ha aplicado a través de la historia. A todos los traidores. Paredón. No hay otro camino. No hay forma. A todos los traidores. Tenemos que emular también a los padres fundadores en eso. Lógico. No solo en el amor a la patria, sino en el castigo perverso a los severos. Usted ha tocado estas partecitas del Palacio Nacional Municipal. Perdón. Mire ese arco. Todavía mire. De la construcción que hicieron. ¿Por allá de dónde viene eso? Sí. El arco del triunfo. El arco del triunfo en París. Y mire más allá. El hotel. Mire esta paradito ahí. La de la construcción. Que se hizo. El monumento. ¿Hace 80 años atrás? Sí. Así mismo. 80 años atrás. Era un desarrollo urbanístico. Era una visión de Estado. Integral. ¿Así? Y de país. Un desarrollo urbanístico integral procurando que el ciudadano de aquí, que el 98% eran agricultores, se sintieran parte de un proyecto de nación. De nación. De un proyecto en conjunto. No habitante. Ciudadanos. Ciudadanos. De una nación que lo dignifica, que lo protege, que lo apoya, que lo enaltece. Y que lo hace sentir parte de un proyecto en común llamado República Dominicana. Estos traidores lo que hacen es lo contrario. Humillarnos. Quitarnos las dignidades necesarias. Y hacernos sentir que aquí no hay país. Que esto no va para ningún lado. Que esto se odió. Y que esto no lo endereza a nadie. Que no lo endereza a nadie. Doctor. Usted decía en una entrevista temprano hoy en la radio. Que es mejor dejar ese oro enterrado que hay aquí en... No puede haber explotación minera sin el debido permiso social. Si el proyecto es tan beneficioso. Si es tan bueno. Que no lo expliquen a todos esto públicamente. Y no enseñen el contrato. Y vamos a analizar, a revisar, a discutir. El contrato cláusula por cláusula. De cara a San Juanero. Y que no pase como el de Barrigol. Claro. Usted sabe que la papeleta anda rodando. Ah no, hay de bandas, millones. Bueno, le voy a dar un dato. Cruzando aquí mismo. Por aquí mismo se sale al norte. Santiago Rodríguez. A Santiago Rodríguez. Restauración. Hay restauración. Hay otro yacimiento. Más grande. Que se llama Los Canelones. Los Canelones, sí. Tú sabes el presupuesto de la empresa que está trabajando en la exploración. Que es una división de Barrigol, ojo. Pues también. Con otro nombre. Una división de Barrigol. El presupuesto de operación tiene 6 millones para relaciones públicas. Oiga. De dólares. Es restauración ahí. Es un campito. Ahí en Dajabón. Doctor. Seis palos. La gente dirá que nosotros arrancamos con un tema y abordamos muchos temas. Hay que decir, no sea los temas. No, pero además hay que hablar de lo que sea. Para que pueda hablar de lo que sea. ¿Te he informado de lo que está pasando en este caso? Ahora, yo le hago esta pregunta. Al día de hoy, ¿cómo cuánto costaría hacer un palacio municipal como este? Depende. Si el precio real debe costar 100, 120 millones. Si el precio que lo hacen estos políticos ladrones. Lo que están. Mira, si eso lo hace la línea de ascensión sale en 700, 800 millones. Porque es el ministro más corrupto de la historia. El ministro de Obras Públicas más corrupto de la historia de este país. Así mismo es. ¿Tú me entiendes? Este mismo. Es sinvergüenza. Yo, presidente, ese le meto cárcel, le meto mil años de cárcel. Responsablemente, lo digo yo. Es una rata corrupta. Apoyado y protegido por Luis Abinadero. Y también es el verdadero culpable. Y no es verdad, oiga, que lo que él se busca ahí en Obras Públicas. Que todo lo que él, los cientos y miles de millones de pesos que se está buscando ahí por la izquierda. No es verdad que son personas. Vamos a estar claros. Ese es el hijo mimado de Milagro Tivoche. Imagínese usted. Hijo, nieto, yo sé que es el director operativo de la campaña. Sí. Del Pope y Pelón. Y hubo muchos cuartos de contratistas y de corrupción que corrió también por esa campaña. Que hay muchos contratistas que se han quitado la vida porque... Ah, porque el que no da comisión no cobra. Ya. No cobra. Ese ministro de la Pública sabe. Y la gente del 3, delincuenta más que él tiene al lado ahí. Hay un contratista que me enseñó y me entregó la conversación. Ay. Por WhatsApp pidiendo. Ah, era. Es un 30. Con el pago. No, déjeme seguir en mi casa. Ah, para que sepa. A ver. Adiós. ¿Cómo está usted? Estamos aquí esperando que termine la entrevista para yo saludar. ¿Cómo está usted? A usted lo corto yo, pero no. A lo que viene. Dame. Dice que está resguardada la frontera, pero vayen a verlo más. Que es muy importante. No, no olvidamos esaborar de nuestra tierra a salvar. Con el corazón en aquí y la bandera en la mano. Debemos defenderlo nuestro, niños como hermanos. Roque Español es el hombre que hoy necesitamos. Con su valentía a la patria levantamos un presidente que respeta nuestra historia y que devuelva a la patria su grandeza y gloria.